Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal. Dos misterios cosmológicos siguen fascinando tanto a los científicos como a los entusiastas de la ciencia. El primero es comprender en detalle cómo surgió el universo. El segundo es, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura, una sustancia que se cree que es mucho más frecuente que todas las estrellas y galaxias del universo. Un artículo reciente explora una posible conexión intrincada entre estos dos fenómenos y propone que el comienzo del universo incluyó no uno, sino dos Big Bangs. Así que, para comprender las implicaciones de esta nueva e interesante idea, primero vamos a considerar la comprensión predominante tanto del Big Bang como de la materia oscura. Ya lo hemos hecho en otros videos, pero siempre se agrega gente. Según la teoría aceptada del comienzo del universo, una pequeña fracción de segundo después de que comenzara, hubo un periodo llamado inflación. No, no es la inflación argentina, muchachos. Bueno, chiste nada más que para los que vivimos aquí. Durante la inflación el universo se expandió muy rápidamente, más rápido que la velocidad de la luz. La inflación fue impulsada, a ver, por la existencia de una forma de energía llamada energía del vacío. La inflación persistió solo durante un tiempo muy corto, que duró mucho menos de un segundo, durante el cual nuestro universo visible se expandió desde un tamaño más pequeño que un átomo hasta aproximadamente el tamaño de un estadio de fútbol. Cuando terminó ese periodo de inflación, la energía que impulsaba la expansión cambió de forma y creó la materia que evolucionó hasta convertirse en el universo que vemos hoy. El momento en que el universo pasó de estar gobernado por la inflación a estar lleno de plasma denso y caliente es el comienzo de lo que los científicos llaman el Big Bang. Este es uno de los modelos más aceptados. Hay quienes lo cuestionan todavía o hay, digamos, minuciosidades o sutilezas dentro de este periodo inflacionario, pero en general la mayor corriente de cosmólogos está de acuerdo con esto. El otro fenómeno interesante es la materia oscura, una sustancia propuesta que de existir explica algunas anomalías astronómicas observadas. Las galaxias están formadas por materia ordinaria y podemos utilizar las leyes de la física para predecir cómo deberían moverse. Sin embargo, cuando los astromos las estudian, ven algunas sorpresas. Un ejemplo es que las galaxias giran más rápido de lo esperado. Un segundo ejemplo es que ciertos cúmulos de galaxias no deberían existir, ya que las galaxias individuales se mueven tan rápido que deberían escapar de la atracción gravitacional de sus vecinas. Si bien existen varias explicaciones posibles, para estos y otros misterios astronómicos, la mayoría de los científicos creen que además de la materia visible de estrellas y galaxias, existe otra forma de materia que la materia oscura. Si existe materia oscura, es cinco veces más frecuente que la ordinaria y esta masa adicional ejerce una gravedad adicional, lo que significa que las galaxias pueden girar y moverse más rápido de lo esperado. Y también explica todo el tema de los cúmulos. Es decir, la única forma en que los investigadores han inferido la existencia de materia oscura es justamente por cómo afecta a la materia ordinaria cercana a través de la atracción gravitacional. Porque no hay otra evidencia de que la materia oscura interactúe de otra manera. No hemos podido verla, obviamente, porque es oscura. En la teoría predominante sobre los orígenes del universo, tanto la materia familiar como la materia oscura se crearon al mismo tiempo, menos de un segundo después de que comenzara el universo. Efectivamente, se piensa que una serie de pasos convirtieron la energía que regía la inflación en materia y materia oscura. Sin embargo, este nuevo artículo o paper plantea una posibilidad diferente. Dado que la materia ordinaria y la materia oscura solo interactúan a través de la gravedad, quizás no aparecieron al mismo tiempo en el universo temprano. Este paper sugiere que si bien la energía de la inflación finalmente pasó a la materia ordinaria, la materia oscura podría haber tenido un origen diferente. En la nueva teoría, había como una segunda forma de energía, similar a la energía del vacío que causaba la inflación, pero esta nueva energía era la energía del vacío oscuro, que se convirtió en el origen de la materia oscura. Si es cierto que la energía del vacío ordinaria y la energía del vacío oscuro son diferentes, no es necesario que se conviertan en partículas al mismo tiempo. De hecho, la nueva teoría sugiere que en lugar de crearse una fracción de segundos después de que comenzara el universo, la energía oscura del vacío podría haber creado partículas de materia oscura incluso un mes después. Todavía es un tiempo corto en comparación con la vida del universo, pero mucho tiempo en comparación con las escalas de tiempo involucradas en la física de partículas. ¿Se puede probar esta nueva idea? Esa es la gran pregunta. Si la materia oscura y la materia ordinaria interactúan solo a través de la gravedad, las decenas de experimentos sobre materia oscura que se están llevando a cabo actualmente fracasarán. Todos ellos dependen de que la materia oscura y la materia ordinaria experimenten algún tipo de interacción más allá de la gravedad. Por lo tanto, si esta nueva teoría es correcta, sería de alguna forma, por así decirlo, decepcionante. Sin embargo, cuando la energía del vacío oscuro pasó a partículas de materia oscura, ese cambio de energía habría sacudido la estructura del espacio y el tiempo, creando ondas gravitacionales que llenarían el universo. Al menos sería como una especie de zumbido en la estructura del espacio. Experimentos muy precisos ya han informado de la detección de un zumbido cósmico, pero se justifica todavía un poco de precaución. Hay varios fenómenos astronómicos que pueden generar ese tipo de zumbido, por así llamarlo. Por tanto, la reciente detección no es una confirmación tampoco de esta nueva teoría. Esto requerirá más datos y análisis mucho más sofisticados, dicen los investigadores. Sin embargo, el hecho de que existan instalaciones que puedan detectar el tipo correcto de ondas gravitacionales, nos da la esperanza de que los investigadores, bueno, van a poder confirmar o refutar esta idea dentro de unos años. Otra idea muy pero muy interesante. ¿Dos Big Bangs? ¿Qué les parece? Aguardo sus comentarios como siempre. Muchas gracias y hasta mañana.